NOMAD, he localizado a uno del equipo de investigación, transmitiendo coordenadas, vamos rápido No, 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 no Camuflaje activado, energía crítica ¡ długo! Canal de este Temorios, me han visto, el aire está infestado del campeón, no sabe de qué más, van caer las puertas coriales en la isla, sigamos avanzando, va el río de inicio del sistema detector, nos vemos ahí Estoy en camino Camuflaje activado. Energía crítica. Camuflaje activado. Camuflaje activado. Camuflaje activado. ¡No! 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 Dios, creo que he encontrado a Badaustin. Lo que acabó con la Aztec y este era debido de atacarle a él también. Seguí adelante, Nomad. Aún hay tres rehenes más ahí fuera. Esperemos que esté en mejor estado que este. ¡Alerta, Nomad! Una patrulla del campeón avance a tu posición. ¡Alerta! Nomad, he visto enemigos al otro lado del río. Procede con cautela. Camuflaje activado. Camuflaje activado. No! Impresión activada. T Nvidia. No, no! No, no! Camuflaje activado. ¡Nos ponemos en marcha! Energía crítica. Vamos, Nomad. La carretera a la excavación está a través de esas cuevas. Adelante. El rehén era de la CIA. Lo sabías, ¿verdad? Te lo habría dicho antes si hubiera pensado que era importante. La CIA lleva años siguiendo a Rosenthal. ¿Qué querrán de un arqueólogo? Su equipo ha descubierto evidencias de una tecnología anterior al hombre. Hay que averiguar qué han encontrado y por qué los coreanos tienen interés en ocultarlo. Entendido. Gracias por ver el video.